El movimiento Creo, el movimiento creo, el movimiento gobernista por decirlo de alguna manera recae esta responsabilidad en Guido Chiriboga Dice Chiriboga, en Guayaquil hay pendientes, hay una misma línea que no lleva a nuevas ideas Yo creo que son puntazos de parte del movimiento Creo a la gestión de la señora Cintia Viteri Aquí va a estar la pelea bastante interesante Hay quienes mencionan, hay quienes creen que el señor Sonnel Holzner podría, podría, podría ser por ahí El señor Pedro Freyle también se está palanqueando para ser el candidato a la alcaldía de Quito Se los cuento en la noche Vamos con esto porque tenemos otras cosas El movimiento Creo tiene nuevo presidente Tras la muerte de César Monge y un proceso de selección interna La organización gobernante escogió a Guido Chiriboga como su nuevo presidente nacional El también asambleísta por Guayas, quien entrará en funciones como nuevo titular el próximo 24 de septiembre Dio algunas impresiones acerca de lo que será su gestión En esa búsqueda de candidatos me imagino que priorizarán los cuadros propios Veremos tal vez a Francisco Jiménez repitiendo como aspirante a la alcaldía de Guayaquil porque él ya fue Según Chiriboga van a ir con cuadros propios Hablar de nombres es algo prematuro No creo que debamos escoger a alguien porque mete goles o porque canta bonito Sino a quien esté más capacitado para administrar los recursos A ver, yo voy a hacer una sola puntualización Eso de que es muy prematuro Yo podría aceptarlo para el 2025 creo que es Que vamos a elegir un nuevo presidente Si no me equivoco Podría ser Sí, el lazo recién tiene tres meses Y ya pensar en otro presidente Pero, perdón Decir prematuro Las elecciones del 2023 Ahí sí que no Ahí sí que se están quedando de año Ahí se están quedando de año Es mi impresión Me parece bien Que estén pensando en buscar candidatos Que representen Y que sean buenos elementos Tal vez se le cuestionó si va a optar por la alcaldía de San Borondón Ah, otra cosa Otra cosa que quiero puntualizar y diferenciar Los señores de la Revolución Ciudadana Iban a tener como segundo o como binomio de la señora Guiñaga Al prefecto de Manaví Pero no fueron por ese camino Bajo el criterio de que No sería conveniente de que sean funcionarios en funciones Ya El señor Orlando es prefecto ¿Por qué es importante esta diferencia? Porque el señor Guido Es asambleísta electo en funciones No hay impedimento por si acaso No hay impedimento El impedimento va a ser Que tiene que hacer dos funciones Y ser presidente nacional de un partido Y peor, siendo del gobierno Es bastante responsabilidad y tiempo Entonces creo que ahí Ahí Tienen un pequeño detalle Que les va a causar problemas La señora Guiñaga Y Ya se me fue el otro El otro nombre Pero bueno, dejémoslo con a Guiñaga No, el que la acompaña No están en funciones Fueron ya asambleístas Y tienen todo el tiempo para armar una estrategia Acá el señor Va a tener que vérselas Y va a tener que jugárselas Según sus palabras Quienes obstaculicen el desarrollo del Ecuador Tendremos que buscar caminos alternos Para irlos Para sumarlos Que se yo Tal vez harán alianzas Conversaremos Dice él Con todos Siempre Tenemos que dialogar Y donde haya coincidencias Sumaremos Y donde no escogeremos nuestro camino Pues Saldremos con candidatos propios Ok Bueno, básicamente es eso Contarles a ustedes Y así les iremos diciendo Quienes son los cuadros Que van asomando En los partidos políticos Chau 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 ¡Gracias!